Mucho llamó la atención que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador justificara la pausa de dos semanas en la llegada de vacunas contra el COVID-19, señalando que el objetivo es ayudar con antígeno a países pobres, por petición expresa de la Organización de Naciones Unidas. Lo anterior es algo que se debe subrayar debido a que al parecer el mandatario no tiene bien definido que es un país pobre, pues aunque López Obrador no lo crea, México se mantiene como un país con marcada pobreza. Para catalogar a un país como menos desarrollado o pobre, el Banco Mundial utiliza criterios como bajo nivel de vida en la mayoría de la población, alta dependencia económica de los países desarrollados, mala atención a la salud y alimentación deficiente. Es una realidad que todas estas características las tiene México y aunque se puede argumentar que nuestro país está en vías de desarrollo, esto no significa que deje de ser un país pobre, pues en esta categoría también están naciones como Argentina, Ecuador y Colombia. De acuerdo a esto y enfocándonos a cifras de contagios y muertes por COVID-19, entonces México no debería dejar de recibir vacunas y hasta debería tener un mayor apoyo de la ONU. Por poner unos ejemplos, Zambia, uno de los países más pobres del mundo, tiene apenas 38.207 casos de COVID-19 y 559 muertes, mientras que Uganda, otro de los países con menos desarrollo a nivel mundial, contabiliza apenas 38.085 contagios y 945 muertes. Estos números no se comparan con las cifras de México, que tiene 1.649.000 contagios y 141.000 muertes por COVID-19, algo que debería ser alarmante para un presidente de un país pobre. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.